Hemos presenciado un discurso coherente con el programa de transformaciones y de cambios que se trazó la Presidenta al llegar al Gobierno. Es sin duda una síntesis de cada uno de los avances en materia de derechos sociales, de educación, salud, en infraestructura, que sin duda hacen que Chile avance por la senda de la justicia social y el progreso. Así que esperamos apoyar desde el Parlamento cada una de las iniciativas que aún están pendientes y que fueron planteadas por la Presidenta. Así que bueno, estamos muy contentos y vamos a seguir respaldando hasta el último día de manera leal el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.